No, eso es la de la UNCAO. ¿Eh? ¿Eh? Sencillamente, sencillamente, usted garantiza que eso... ¿Va aquí? Sí, lo voy a poner. Yo supongo que a mí me afecta con los clientes, yo tengo que hacerlo obligado. Sopa, ¿cómo usted ve la medida de la DGC tomada en esta tarde? No, está bien eso, porque hay que limpiar el área, y eso está bien, porque a veces nosotros dominicanos estamos en cuenta de actuar más siempre, pero eso está bien. ¿Se va a cooperar con ellos? Ahora mismo estamos en eso. Tengo el camión allí que tengo para seguir moviendo. Gracias, hermano. Dile la rita que es el camión para moverlo.